Precisamente nos trasladamos a la sede de la Defensoría del Pueblo, allí el Comité de Víctimas de la Guarimba del Golpe Continuado exigen se sancionen a los responsables. Evelyn Guarena con los detalles de la información. Buenos días, Evelyn, cuéntanos. Hola, Nabel, buenos días a ti y a los amigos de Venezolana de Televisión. Así es, esta mañana el Comité de Víctimas de la Guarimba del Golpe Continuado acudió a la Defensoría del Pueblo a fin de entregar un documento a esta instancia, a fin de solicitar que se mantengan firmes las medidas contra los responsables de los hechos ocurridos entre febrero y abril del año 2014, donde perdieron la vida 43 personas. Vamos a escuchar las declaraciones que ahora nos va a ofrecer Decide Cabrera, ya es miembro de este comité. Adelántanos las peticiones que están realizando el día de hoy a esta instancia. Sí, buenos días. Bueno, el Comité de Víctimas de la Guarimba del Golpe Continuado del día de hoy acudió a la Defensoría del Pueblo. Bueno, recordamos que el Comité de Víctimas reúne a todos los familiares de las víctimas fallecidas, de todos los hechos violentos ocurridos en el 2014 y de todas las personas lesionadas, producto de estos actos terroristas y violentos, de los cuales fueron víctimas 43 fallecidos y 878 lesionados. Hechos que fueron producto del llamado que hicieran actores políticos, el señor Leopoldo López, el señor Ceballos y otros actores dirigentes de la ultraderecha, pues por no estar de acuerdo con las elecciones con el presidente de la República. Nosotros hacemos un llamado contundente a que las autoridades venezolanas se mantengan firmes con todas las medidas, que se mantengan firmes para sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de todos estos hechos. Nosotros nos parece vergonzoso que expresidentes de otros países acudan acá y pidan y velen por los derechos humanos de dos personas que llamaron e instigaron a cometer todos estos actos. Nuestros familiares, los familiares que reúnen al Comité perdieron a sus esposos, a sus hijos, a sus padres. Tenemos que recordar que estos expresidentes solo se conocen los nombres de estas personas detenidas que están privadas de libertad, pero no conocen a las personas, al señor Luis Durán, que es padre de Elvis Durán muerto por producto de las guayas que colocaron estos grupos terroristas y paramilitares que fueron dirigidos por estos personajes que hoy están privados de libertad y están en un debido proceso, están siendo investigados y procesados por estos delitos que cometieron y que llamaron a cometer. Señor Defensor, usted como máxima autoridad de los derechos humanos, nosotros de verdad exigimos que nos apoye en cuanto a la celeridad de todos los procesos que se están llevando para sancionar a estos responsables, para que se mantengan firmes todas estas medidas tomadas contra estas personas, visto que actualmente están presionando con estas huelgas de hambre y estas visitas de actores internacionales, están presionando a las autoridades y nosotros pues le pedimos que escuchen a las víctimas, aquí estamos las víctimas que no han querido escuchar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que a cada rato se pronuncia pidiendo y solicitando la liberación de estas personas inclusive también este comunicado de amnistía también se ha pronunciado solicitando pues la liberación y que se sienten muy preocupados con lo que está pasando con estas personas nosotros bueno, le decimos que aquí las víctimas tienen un dolor que no podemos olvidar todo lo ocurrido, que hay padres que perdieron a sus hijos, esposas que no ven a sus esposos por estos llamados irresponsables de violencia, siguen llamando a la violencia a prueba de esto, bueno, está el Twitter donde la esposa del señor Leopoldo López hace el llamado y dice que así cuesta la vida de miles de venezolanos seguiremos luchando por una Venezuela de progreso y bienestar yo le digo que estos llamados irresponsables hacen que vuelvan a ocurrir estos hechos de violencia o sea, no queremos que vuelvan a ocurrir los hechos de violencia llamados como estos, fueron los que provocaron en mi caso el ataque a la casacuna donde 94 niños fueron asediados y casi murieron ahogados por este incendio que ellos provocaron llamados como este, hacen que se vuelvan a provocar y a producir todos estos hechos de violencia ocurridos el año pasado, estas personas deben seguir siendo procesadas deben estar privados de libertad porque están siendo procesados por estos hechos de violencia sean responsables con los llamados de verdad, defensor nosotros queremos que sean firmes y no se amilane que las autoridades venezolanas no se amilane con todos estos llamados estas presiones que están haciendo para que los liberen muy buenos días, mi nombre es hermano Oscar Carrero soy vocero de las víctimas de Táchira en el cual fui víctima por un grupo de paramilitares en el cual estaban en todo el país y yo fui víctima de una bomba molotov, la famosa papita donde perdí mi mano yo vengo aquí también, al defensor del pueblo a implorarle que se haga justicia que se nos violen los derechos humanos de nosotros también porque ahí está la esposa de Daniel Ceballos que dice que a la esposa le cortaron el pelo que ahora lo uniformaron pero quien me devuelve a mí mi mano a él le crece el pelo y el uniforme, lo que le colocaron se le vuelven a quitar, se vuelve a colocar su ropa pero a mí quien me devuelve mi mano quien le devuelve la vida a esos seres que perdieron, a los padres que perdieron a sus hijos a esas esposas que perdieron a sus esposos nosotros lo que queremos defensores que haya justicia que se nos vea en los derechos humanos de nosotros y de verdad estamos aterrados y nos vemos en la necesidad de acudir a la defensoría del pueblo también porque esos expresidentes como Pastrana y Jorge Quiroz de Bolivia y de Colombia ellos vienen a velar por los derechos humanos de dos personas donde hay tantas personas de verdad que necesitamos los derechos humanos y también se nos han violado y no nos quieren recibir ni en las embajadas ni a nivel nacional, ni internacional nos quieren recibir hay un grupito que dicen que esto es mentira donde nosotros estamos con la verdad aquí están los padres de varias de las víctimas habemos víctimas que nos agredieron de verdad esto no es mentira y nosotros queremos que se nos haga justicia y que se nos vele los derechos humanos de nosotros también Bueno, sí el día de hoy hemos tenido a bien como es costumbre de este Instituto Nacional de Derechos Humanos la Defensoría del Pueblo de Venezuela recibir como lo estamos haciendo la mañana de hoy a un grupo de familiares de víctimas fatales de unos hechos criminales ocurridos entre febrero y mayo del año 2014 es un sector que mediáticamente o de manera yo diría parcial ha sido invisibilizado desconocido tal vez internacionalmente puesto que los focos o los reflectores mediáticos de la plataforma global o transnacional no se ha ocupado de visibilizar a estos ciudadanos y ciudadanas que en un número de 38 personas fueron directamente asesinadas y acribilladas por francotiradores por manifestantes armados que utilizando lanzallamas nipres bombas algunos incluso armas largas que fusilaron a seis guardias nacionales entre ellos a dos capitanes a tres policías a un fiscal del Ministerio Público con las barricadas que colocaron con las guayas que también fueron usadas de manera impropia luego de un llamado de un general retirado de nombre Ángel Vivas que incitó a través de las redes sociales a que dichas guayas colocadas en horas nocturnas a una altura de 1.20 metros matara como él lo pidió lo solicitó a supuestas o miembros de colectivos etcétera finalmente murieron fue ocho trabajadores ocho motorizados de este pueblo aquí hay algunos de sus padres igualmente están representados padres y madres de muchachos que venían transitando de forma cotidiana a su trabajo a su lugar de estudio y manifestantes armados violentos tuvieron a mal matarlos cegarles la vida he dicho que de esos 43 fallecidos cinco fueron por responsabilidad de cuerpos de seguridad del estado y esta defensoría del pueblo ha velado para que esos cinco miembros de cuerpos de seguridad del estado que actuaron de manera impropia estén detenidos como en efecto están detenidos están siendo procesados por delitos vinculados a violaciones a derechos humanos pero del global de 43 38 fueron víctimas de grupos que pudiéramos calificar de paramilitares de foco criminales ubicados en lugares estratégicos que no solamente mataron a 38 personas y lesionaron a 800 sino que también dañaron bienes públicos del estado edificios ministerios quemaron unidades de transporte público quemaron patrullas policiales que eran para resguardar la vida y proteger la seguridad de la gente y en tal sentido pues este instituto nacional de derecho humano ha sido equilibrado ha buscado la objetividad la imparcialidad en la atención de los venezolanos de buena voluntad que creen en esta institución que ha alcanzado el prestigio que efectivamente tiene y por lo tanto nosotros recibiremos pues el documento de este sector de la sociedad venezolana que ha sido mancillado que ha sido incluso aparte de matarle a sus hijos de herirle a sus familiares de estigmatizarle también su propia lucha porque no los han querido recibir según me dice su vocera le han cerrado las puertas en organismos multilaterales de derechos humanos cosa que nos parece impropia porque los derechos humanos no solamente lo violenta el Estado según la nueva doctrina del derecho internacional humanitario según la nueva doctrina de los derechos humanos también los grupos armados violentan los derechos humanos también los grupos que toman una opción política para utilizar la violencia son violadores de derechos humanos y nosotros podemos calificar que los sectores que participaron en las guarimbas criminales del año pasado fueron grupos armados violadores de derechos humanos porque usaron armas usaron niples usaron lanzallamas usaron bombas usaron objetos contundentes morteros para matar para herir y obviamente pues es un sector de la sociedad venezolana que tiene que ser oído en todos los niveles pero lamentablemente según nos ha dicho los voceros de este comité ellos pidieron que los expresidentes que hoy visitan a Venezuela Pastrana y Quiroga los escuchen y ha sido rechazado una y otra vez el llamado a que conozcan de esta otra realidad porque como se dice la moneda tiene dos caras la luz también puede en algún momento tener un color diurno un color nocturno y cuando uno ve supuestos hechos históricos desde un solo color y no ve los matices que aquí se han oído obviamente la verdad queda vulnerada la verdad queda destruida la verdad queda desdibujada Pastrana dice estar preocupado por uno o dos presos de nacionalidad venezolana señor Pastrana en Venezuela hay casi 21 mil colombianos presos privados de libertad por haber cometido delitos en este país de los 51 mil venezolanos privados o de la población reclusa privada de libertad casi un yo diría un 30% son colombianos privados de libertad muchos de ellos de nacionalidad de doble nacionalidad usted no se ha dignado a ver a ninguna de estas personas que son paisanas suyas de nacionalidad colombiana ni mujeres ni hombres ni que bueno cayeron en algún momento en una desgracia de cometer un delito usted solamente se preocupa de hablar para manipular el tema de derecho humano y dañar como yo lo dije ayer la institucionalidad de este país porque no lo abriga ningún tema de derecho humano puesto que si ese fuese su objetivo usted se hubiese dignado a visitar en alguna cárcel de este país a alguno de estos 21 mil colombianos privados de libertad por haber cometido delitos en Venezuela sabemos que su postura es otra es dañar la imagen del estado venezolano es vulnerar la paz de este país es de manera impropia porque el artículo 40 reserva a venezolanos y venezolanas el derecho humano a participar políticamente y usted es un extranjero independientemente que sea expresidente ya ha mantenido ese discurso sistemático en contra de la institucionalidad democrática venezolana a sabiéndose que entre el año de 1998 y el año 2002 siendo usted presidente de Colombia fue uno de los más criminales en la práctica de terrorismo de estado porque por su culpa por la represión violenta que impulsó nada más y nada menos se desplazaron internamente en Colombia más de un millón de colombianos fue la vez en que más desplazados internos tuvo Colombia usted es el responsable pudiéramos decir directo de la muerte del más emblemático periodista colombiano como fue Jaime Garzón matado por órdenes de un asesor suyo a manos de un paramilitar monstruoso como Carlos Castaño eso lo señala la humanidad entera usted es el responsable de muchas muertes en su país usted acogió le dio asilo político a un dictador como es Carmona Estanga luego que Carmona Estanga dirigió organizó y planificó un golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez si usted es tan demócrata no debe haberle dado asilo a un homicida a un dictador como Carmona Estanga que incluso ordenó nuestra detención siendo presidente uno de la comisión de política exterior de la asamblea nacional pero fue el odio que existió tal vez en esa presidencia suya hacia la institucionalidad venezolana que le abrió las puertas a este dictador que hoy vive dando clases y jugando golf en Bogotá y qué decir de Quiroga que ha rechazado también como nos ha dicho la vocera de Cire se le ha pedido a él una audiencia y él ha rechazado a este grupo de víctimas no podíamos pensar otra cosa de Quiroga que se ha considerado el heredero histórico de Hugo Banzer el dictador más terrible que ha tenido Bolivia un dictador que en los años 70 nada más y nada menos junto con Videla junto con otros dictadores del cono sur planeó planificó el plan Cóndor que secuestró en toda América del Sur a dirigentes de izquierda para luego matarlos y asesinarlos por sus posturas políticas el padre del plan Cóndor Hugo Banzer tiene a su hijo político aquí en Venezuela accionando en contra de la institucionalidad democrática hablando de derechos humanos cuando durante ese año en que fue presidente digamos sin ser electo por los bolivianos porque él sucedió a Banzer cuando Banzer muere por una enfermedad viene acá creyéndose tener las atribuciones para hablar de política interna a pesar de que el artículo 40 de nuestra constitución reserva los derechos políticos a venezolanas y venezolanas por lo tanto sentimos que este sector de la de la sociedad venezolana debe ser escuchado debe ser oído son padres son madres de familia son hijos que han se le han destruido sus hogares producto de la violencia política de un sector extremista de la sociedad que participa desde el factor opositor en lo que es la política interna venezolana y bueno pienso que con con la misma objetividad con la misma equilibrio que hemos recibido documentos y familiares de víctimas de hechos ocurridos en este país de cualquier lugar de cualquier sector de la sociedad vamos a recibir el documento que a bien ustedes nos van a entregar que implica pues como usted bien ha dicho que los derechos humanos de sus familiares que los derechos humanos de sus seres queridos sean efectivamente atendidos por los órganos competentes este es el Instituto Nacional de Derecho Humano de Venezuela que tiene la facultad la cualidad institucional para escuchar a víctimas de violaciones de derechos humanos y este documento que usted nos han entregado efectivamente lo tramitaremos ante los órganos competentes defensor sobre esta visita de los expresidentes pudiera el Estado venezolano de alguna manera sancionar o expulsar recordamos el caso de José Miguel Vivanco pudiera ocurrir alguna situación similar en virtud de que el artículo 40 de la Constitución que usted señala reserva la política interna para los venezolanos mira yo te diría que extraña dictadura es la que hay en Venezuela que dictadura tan sui generis puede haber en nuestro país cuando expresidentes se toman la atribución siendo extranjero de participar y de accionar de forma yo diría casi que militante para facilitarle la vocería a un sector de la oposición del país y lo hagan entrando como Pedro por su casa es decir ellos llegan dan ruedas de prensa participan en marchas visitan varios estados del país agreden a la institucionalidad democrática agreden al jefe del Estado electo por la mayoría que es el presidente de la República Nicolás Maduro agreden al Poder Judicial porque también han tenido la desfachatez de atacar al Poder Judicial agreden a la institucionalidad democrática ofenden el gentilicio de nuestro país y obviamente que esta realidad tan surrealista destruye desdibuja esa imagen que ellos quieren internacionalmente hacer contra nuestro país porque si efectivamente aquí hubiese una dictadura yo le aseguro que ni siquiera hubiesen entrado al aeropuerto de Maiketía ellos entran salen ya es la segunda vez que lo hace el expresidente Pastrana que como sabemos en Colombia según lo que nosotros hace poco estuvimos en Bogotá es una de las figuras políticas más despreciadas en Colombia entonces tal vez como no tiene espacio en ese país pretende entonces hacerlo acá de forma impropia pero bueno amigos escuchaban ustedes las declaraciones que ofrecía el defensor del pueblo Tarek William Zapp